Tulio recomienda el estilo voz popular Bueno señoras y señores Llegó el momento donde todo el mundo Empieza a hacer fila A saborear esta delicia Miren señoras y señores Miren esta delicia Que voy a destapar Miren esta delicia Como dicen los veedores internacionales En las elecciones de Venezuela Aquí algo huele mal Y si señores, pero no, no es que algo huele mal Tiene una taza de icopor en la mano Qué delicia de mondongo Estamos organizando señores El primer mondongo master Mondongo master Miren esto Esta sopa es como la influencer Gina Calderón Que se ve maluquita Pero uno aprende a cogerle cariño ¿Ya la probó? La sopita Prefiero la sopita Le encargo mejor la platica Señoras y señores Esta belleza de mondongo Pero como aquí somos caballeros Primero las damas A ver 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 Chucutum pa' adentro Dos cucharadotas de mondongo Con buen pedazo de presa Chucutum pa' adentro Señoras Miren esta belleza de mondongo Permítame Tulio ¿A qué le es supo Lorena? Puro callo No la dejó ni respirar Qué pedazo Y estos callos son tan espectaculares Que donde Daniel Ortega los vea Los reclama pa' Nicaragua Miren esto Le quisiera Cómo todas Todas Vamos a probarlo ¿Cómo? Todas las sopas A ver ¿Qué le pasa? A ver señores Chucutum pa' adentro Es que cómasela toda Dos cucharadas Se acaba de empujar Lorena Neira Uy Eso A ver Lorena Neira Aquí en Vos Popoli Hágale como el yogur Lamba la tapa Eso Hágale Silvia se fue a una esquina Atemorizada Está huyendo Silvia Esto es como el caviar Pero más barato Venga para acá Silvia Silvia como que quiere probar El Qué delicia Miren Señoras y señores Qué mondongo tan rico Lo que me tiene más aterrorizado Es como hace No es gracia Chucutum pa' adentro Ni el mundo González Viendo una promoción de Ensure Los se saboreaba tanto Miren esta locura Muestre más ingredientes ¿Qué más hay ahí? Miren Tenemos aquí Miren esta papita Miren esta Miren Observen por favor Acérquense ustedes a la cámara Esto es una papa Que está cambiando vida No me cambié la vida Miren esta papa Miren esta papa Señores Esto es como la reelección De Petro Se hunde Sale Aflote Vuelve Y se hunde Vuelve Y sale Es que Miren esta papita Silvia Mira esta papita Como da vueltas Aquí en la sopa Mira Da tantas vueltas Que no sé si comérmelas O darle una medalla de plata Miren esta A ver A ver Prueba Lorena Se tomó otro bocadote Está fría ¿Por qué no me tiran esos microondas? Ya quedó lista Se acaba de empujar un callo Un callo Se la comió toda Se la comió Ush La mayo Que delicia Señores Miren Miren como se saborea Lorena Neira Ni Susana Boreal Con diez mil de cilantro en la mano Se saboreaba tanto Miren No, 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 no Vamos a darle No sabes cuál es el único problema Que tiene este mondongo Es que me mandaron Un banano Tiene un banano en la mano Tengo un banano en la mano Señores Que esto no sé Si dárselo a Lore O quién me lo recibe Vamos con Silvia Silvia ¿Para dónde va Silvia corriendo? No, no, no De vuelta Ella quiere banano A ver que banano Abra la boca Abra la boca Chucutón para adentro Abra la boca Abra la boca Lorena está probando El plátano Qué desastre Está probando El sabroso banano Lorena se metió No sé cuántas cucharadas De esa sopa fría Saben ustedes No está caliente Venga y pruebe Silvia No, gracias Yo paso El único problema De este banano Se está cambiando la vida Miren, este banano Está muy maduro Está tan maduro Que en cualquier momento Le regalan una elección Miren No, no Voy a seguir probando Miren Ay, no Se toma otra cucharada De mondongo Este mondongo Parece que lo hubiera hecho Jorge Alfredo Vargas Vea Porque tiene Probable Tulio Lorena Ayúdale a Tulio A tomarse Parece que lo hubiera hecho Jorge Alfredo Vargas Se empujó Sus tres cucharadas Tulio Qué necesidad De hacer esto Esto parece que lo hubiera hecho Jorge Alfredo Vargas ¿Por qué? Porque tiene Arrocito Aguacatico Bananito Yukita Papita 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 Bendiga este rosario Los anillos de matrimonio Venga ¿Y saben señores? ¿Por qué este mondongo Está hecho Por un profesional? ¿Por qué? Porque como diría un caníbal Hirviendo un filósofo Señores El que sabe Sabe Que baile increíble Ay no más ¿Algo más Tulio? No Sí, Silvia Seis de la tarde Cincuenta y tres minutos Julio recomienda Al estar